Querida Catamarca, pasamos juntos tiempos complicados y si algo aprendimos es a valorar a nuestros seres queridos. Porque te quiere bien el que te cuida, te quiere bien el que te sostiene para que no bajes los brazos. Te quiere bien quien alza la voz por voz, te quiere bien quien está presente y también piensa en tu futuro. Te quiere bien quien estuvo, está y estará. Y cuando encontrás a alguien que te quiere bien, sabes que siempre, desde donde le toque, va a dar todo para que salgas adelante. Querida Catamarca, Lucía Corpazzi, precandidata a senadora nacional, lista 502, celeste y blanca, frente de todos.